Vemancio Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde 20 van a ruedar, men Cuánto tramposo hay que robarles Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde 20 van a ruedar, men Cuánto tramposo hay que robarles Ya no es la misma escaleta Pero en julio le clavamos la chincheta Respira, toma, no está la loca de la receta Y por esas que te atacan, puñeta El mismo tram, tram, medias casi de 50 Media Francia en el mapa, la montaña queda pena Y ahora vengo con la fuerza que da el viento en las llanas Ojalá movistas liando las bardas Ya no las tengo todas conmigo En otro aspecto repasamos el ciclismo Yo te podría cantar bolero pero estoy contigo En julio jodiéndonos del frío Tivo Pino encarnando la potencia Me hacían las planas pero sigo vivo Estoy distinto pero con lo mismo Con los colores del ciclismo como cuando crío Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde Veinte van a ruedamen Cuánto tramposo hay que robarles Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde Veinte van a ruedamen Cuánto tramposo hay que robarles Pa' que te la prendas, pa' que te la prendas Hasta acabar guil, un gesto de ofrenda Necesita vitaminas esa UCI Un deporte que se mantiene en la UBI Una mafia que me puede comer el pussy Necesita vitaminas esa UCI Lo ponemos fácil, lo ponemos easy Siempre para adelante como en Albi Ya no las tengo todas conmigo En otro aspecto repasamos el ciclismo Yo te podría cantar bachata pero estoy contigo En julio jodiéndonos del frío Yo no fredo encarnando la paciencia Etapas largas pero sigo vivo Estoy distinto pero con lo mismo Con los colores del ciclismo como cuando crío Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde Veinte van a ruedamen Cuánto tramposo hay que robarles Va a estar que arde Pa' cruzar las metas demasiado tarde Veinte van a ruedamen Cuánto tramposo hay que robarles A la Philippe conectando con el Tour de France Una rampa lamentable vimos en la planche Se comenta desde la barra del bar Juligan, no sé si quiere que sea toco como Instagram Quiero chuparle to' la cara a los Carpullol Aficionados somos to' ver quién es el troll A Carlos Verona fui yo quien lo parió Pero lo tuve que abortar casi al instante LOL Ya no las tengo todas conmigo En otro aspecto repasamos el ciclismo Yo te podría cantar una cumbia pero estoy contigo En julio jodiéndonos del frío Y si te vuelvo a ver pintar Chris Froome En el asfalto de Ardiden Te voy a dar una paliza a los de Ken Demancios a la casa, ¿qué está pasando? Hey yo Va a estar que arde Fuego, 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 fuego Veinte van a ruedamen Fuego, 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 fuego Va a estar que arde Fuego, 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 fuego Veinte van a ruedamen Fuego, 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 fuego FIRE Ha ha